popayán en la ciudad del oeste de colombia al suroeste de bogotá estamos en camino popayán y no se están chequeando en estos momentos el auto de rigor normal normal básica para mirar que tenemos las requisas para que se hace verificar que no tiene ningún tipo de sustancia que sea ilegal o activa que nos llegan pronto armamento también el tema de que lo lleven si lo llevan que lo lleven como es con su debido a la alimentación si son de fuego si son de armas de menos letalidad de energía cinética las que conocen las más llamadas traumáticas eso es lo que verificamos simplemente muchas gracias chicos estamos pagando un peaje rumbo a popayán gracias 9500 vale ese peaje el primer peaje que vamos rumbo a popayán creo que es un solo peaje nos vamos a dar cuenta ahora en esta ruta rumbo a la ciudad estamos en el centro histórico de la ciudad de popayán donde empezaremos en 24 horas que hacer en esta ciudad popayán es la capital del departamento del cauca en la república de colombia se encuentra a una altitud de mil 738 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media 19 grados centígrados popayán es una ciudad pequeña de 252 mil habitantes en la zona urbana el clima es muy agradable sin problemas de transporte la comida es económica pero la vivienda es un poco costosa en los barrios cercanos al centro o las universidades pero se consigue vivienda económica en los barrios más apartados es llamada comúnmente la ciudad blanca por el color de las casas que adornan sus arquitectura colonial fundada en el año de 1537 es una de las ciudades más antiguas no sólo de colombia sino de américa latina el mejor barrio para hospedarse y disfrutar sus alrededores en popayán es del centro histórico ya que recorrer esta zona te despertará un gran interés por su historia y su gente hay muchas actividades para hacer en esta majestuosa ciudad blanca y sus atracciones principales en popayán que no te puedes ir sin conocer son parque caldas centro histórico de popayán iglesia de san francisco iglesias catedrales puente del humilladero torre del reloj el morro del turcán puntos emblemáticos de interés miradores iglesia alarmita de popayán iglesias catedrales y el museo historia natural la cultura de los payaneses tienen costumbres religiosas arraigadas de hecho gran parte de sus actividades turísticas irán en torno al turismo religioso visitar sus templos y disfrutar de una espiritualidad única que sólo se vive en estos sectores de colombia las festividades de semana santa son un orgullo para este sector del país y ustedes al igual que nosotros no podemos pasar por desapercibido el conocer que música o ritmo se escuchan en popayán por eso les comento que aquí según hemos averiguado se escuchan ritmos como el maquerule pango o pangora calipso tamborito chocuano la caramba y el pregón son otros ritmos del pacífico el romance la danza la contradanza las mazurcas y las jotas son ritmos de herencia hispánica junto con los alabados arrullos y villancicos el barro más antiguo de popayán en la pamba ha sido sitio de residencia de distintas familias de popayán quienes al pasar de los años se han ido lo que ha convertido a este tradicional lugar en sede de diferentes tipos de establecimientos comerciales arrendamientos educativos y oficinas públicas dándole un recorrido a todo lo que es el parque caldas estoy notando algo que le está faltando algo que tiene que ver con algo comercial pati tú que notas sobre eso bueno yo estoy notando en este mismo instante viendo todo que no los letreros son sumamente pequeños o sea son letreros o sea hay letreros comerciales pero son muy pequeños no sé si es para no dañar la infraestructura comercial que tiene su infraestructura colonial no se debe tocar y eso es lo que yo estoy pensando porque se cuida mucho en este momento este sector de dañar esa infraestructura colonial que tiene la ciudad de popayán y yo que cuando tú vienes aquí al centro histórico pues lo que quiere es tener un poquito más de paz tranquilidad y disfrutar de todo este parque es que se siente la brisa esas palomas la historia del reloj la catedral los almacenes hay bancos como vemos acá está el reloj ese reloj que marca la diferencia en la ciudad de popayán y por qué ese reloj es un poco confuso vamos a tener una persona de la secretaría de turismo de la ciudad de popayán donde nos va a contar toda esta historia referente a este reloj y a esas campanas chicos nos acaban de atacar las palomas en pocos minutos estaremos saliendo a hacer el trekking que le estamos hablando estamos con patricia vamos a conocer una finca espectacular son siete fincas por ahí nos hablaron que hay que conocer aquí en popayán hacer esos tours fantásticos y hoy vamos a mostrarle todo lo que tiene que ver esa maravillosa finca aquí en la ciudad de popayán la ruta turística por el paraíso es una ruta que nació de una iniciativa de la secretaría de cultura y turismo ustedes están viendo que no popayán no solamente es un lugar colonial un lugar que vienes a visitar o vienes a pasar semanas antes sino que también tiene muchas cosas durante todos los años y con ella les vamos a mostrar que popayán es diferente creo que sí chicos entonces vámonos vamos a conocer porque la vamos a pasar con estas otras dos ladies con nuestra representante aquí de la oficina de turismo en popayán y nos vamos a ir en este carro y y y y y y y y en esta caminata vamos a comer le llaman refrigerio pero tremendo refrigerio me voy a preguntar el tamal el arrocito y el pan esta mayor creo que es especial de acá de esta zona y en este paraíso con un barrilete miren Chequen Cuéntenme a ver quiénes de ustedes han comido este barrilete de supercoco A 20 minutos de Popayán se encuentra el Hotel Hacienda Una hacienda colonial rodeada de historia y de naturaleza Donde podrás disfrutar una experiencia única y sumergirte en su entorno natural Ideal para descansar y recargar tus energías Disfrutar en familia, vivir una escapada romántica o simplemente desconectarte del estrés de la ciudad La hacienda data de principios de 1700 con aproximadamente 1400 metros cuadrados De espectacular arquitectura colonial caucana Cuenta con 7 suites con baño privado, amplios salones, corredores, patios Y diferentes rutas para entrar en estrecho contacto con la naturaleza El Barrio Bolívar, antiguamente el Callejón de Bolívar Hoy en el Barrio Bolívar se ha levantado una plaza de mercado En la cual gran cantidad de turistas la visitan Para deleitar sus diferentes menús gastronómicos que ofrece Popayán Llegó el momento de almorzar y probar y comer en una plaza de mercado Eso es típico ya para los turistas Llegar a una de las ciudades y conocer y poder disfrutar de una comida típica Un almuerzo en una plaza de mercado Vamos a probar qué tal está esta carne que yo acabo de pedir con albejas, arroz y tomate Pati va a seguir disfrutando con ustedes lo que les gusta a ustedes comer Vamos a probar a ver cómo está Yo me pedí un tripazo caucano Entonces ese tripazo caucano tiene parte de la vaca y es aquí muy típico este plato Es un plato que aquí en la plaza solo lo hace una familia No lo hago yo ni lo vendo yo, pero sí la compañera Y es el único sitio, entonces siempre generalmente lo recomendamos Este plato hace parte del paquete que dio el UNESCO en la gastronomía Es el neonato del ternero con cebolla, achote y maní Vamos a probar este, ponemos por aquí una cucharita Y vamos a probarlo a ver A ver qué tal Muy bueno Ustedes me pueden ir de Popayán sin probar el neonato de ternera Ahora lo voy a probar yo a ver qué tal Para que vean Muy rico Tiene manucito, rico Delicioso Delicioso Me encanta Yo creo que primero vamos a comer esto Y después seguimos con lo que nos estábamos comiendo antes Esa es Carolina, vamos a preguntarle mucho Miren a Carolina bien Porque ella es la cargada de que Popayán esté donde esté en este momento en turismo El puesto 74 en Mesa Larga del barrio Bolívar Donde se prepara el mejor tripazo caucano El mejor caldo de pata Y el mejor caldo de pajarito Estamos yendo al teatro municipal Aquí con Carolina Carolina, ¿qué vamos a ver en este teatro? Bueno, estamos haciendo el recorrido La ruta turística Negret por Popayán El maestro Negret deja una de sus obras En este bello y hermoso teatro Bienvenidos a la ciudad de Popayán Mi nombre es Gilén Palechor Y yo soy la persona que los va a ir acompañando Durante el recorrido de hoy Que se llama Que es la ruta turística Negret por Popayán Es una ruta que se sitúa geográficamente Dentro del sector histórico de la ciudad Y que tiene como temática principal La vida y obra del maestro Edgar Negret En la ciudad tenemos una casa museo Con las obras escultóricas del maestro Edgar Negret Y el Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Popayán Bienvenidos a la Casa Museo Negret Y al Museo Iberoamericano de Arte Moderno de Popayán Sin embargo, este recorrido lo hacemos con el fin De conocer las obras escultóricas del maestro Edgar Negret Que están fuera de la Casa Museo Entonces, bienvenidos Estamos en la primera parada Que es el Teatro Guillermo Valencia Y vamos a subir posteriormente A ver una exposición fotográfica Que en este momento nos está brindando Esta obra hace parte de la serie de escaleras rojas Del maestro Edgar Negret Resulta que el maestro Edgar Negret Se puede leer en tres etapas de su vida como artista Está la etapa formativa La etapa maquinista Y la etapa americanista Bueno, otra vez Nauta Llegó el momento de escudeñar Porque a Popayán se le conoce como la Ciudad Blanca Y en este momento les voy a contar El gran mito que tiene la Ciudad Blanca de Colombia Resulta que hace mucho tiempo Hubo una plaga enorme de Niguas en esta ciudad Y lo que hicieron Pues la determinación que tuvo Las personas que vivían en aquella época Fue pintar sus paredes Las paredes de las casas con cal Para mitigar la plaga de Niguas Que había en aquel entonces Entonces pintaron las paredes de cada casa Y finalmente se quedó la Ciudad Blanca Porque gustó mucho Como el tono que daba Y la sensación que daba Al tener sus paredes blancas También si podemos notar En cada una de las esquinas Tenemos De nuestro sector histórico Tenemos unos ladrillos Pues aparentemente son Se supone que es porque está desgastada la pared Pero no Estos ladrillos tienen un objetivo en especial Resulta que cuando también están en la plaga de Niguas Lo que pusieron esos ladrillos en cada esquina Para que las personas pudieran rascarse los pies Porque eso es lo que hacen las Niguas Dar mucha comezón en la parte de los pies Ah, y también Se me olvidaba decirles que esto pasó Fue porque en aquella época Las personas andaban a pie O sea, totalmente descalos Bueno, ustedes ya pueden ver Coméntenos en la cajita de comentarios Si ustedes sabían Este descubrimiento que les acabamos de contar ¿Y si se exterminaron? Sí, claro Las Niguas en esa época Esa plaga que hubo Se exterminaron Sin embargo, aún siguen existiendo Las personas del campo Pues algunas sufren de las Niguas Y es por eso Por andar descalza Pero no aquí en la ciudad No No, en la ciudad ya no ¿Podemos venir tranquilos? Sí En las ciudades En las ciudades aparecieron Por el hecho de que Las construcciones Las casas comenzaron a embaldozarles Estamos en ese momento Caminando sobre el puente del humilladero De la ciudad de Popayán No se puede asistir a Popayán Sin que le recomienden Pasar por el puente del humilladero Acomodado en pleno centro de la ciudad La obra constituye un histórico cultural Que capta la atención De todo aquel que lo visita Entre el centro de la ciudad Y el barrio El Callejón Hoy barrio Bolívar Existe una falla en el terreno Que antes de la construcción del puente Hacía extremadamente difícil La subida al centro Por esta circunstancia La gente subía inclinada Casi de rodillas Así se originó el nombre Del puente del humilladero Este puente Costa de 12 arcos de medio punto Siendo las centrales más anchas Que los restantes Durante mucho tiempo Fue una de las entradas principales De la ciudad Por él ingresaron Los ejércitos libertadores Durante la gesta de la independencia Su genial diseño Y la robustez de su construcción Le han permitido salir Incólume de numerosos Movimientos telúricos Fue construido sobre arcos De ladrillo y calicanto Según diseños del religioso italiano Fraile Serafín Barbetti Y de un ingeniero alemán Cuyos restos momificados Se conservan en el Museo Arquidiocesano De arte religioso De la ciudad Se inauguró en el año De 1873 En la parte de acá Tenemos lo que es El puente de la custodia Mejor conocido Patojamente como el puente chiquito A su lado existe Otro puente más pequeño Denominado de la custodia Por donde pasaban Los esclavos e indígenas Mientras que por el puente principal Pasaba la realeza Y los hacendados También llamado Este puente de la custodia Como puente chiquito Construido sobre el río Molino Mucho antes que el anterior En el año 1713 Por Don, Jacinto de Mosquera Y Figueroa Buenas tardes Mi nombre es Francielena Vargas Soy cocinera típica De la ciudad de Popayán Y hago todo lo que es De la región Las rosquillas Las rosquillas con manjar blanco El dulce cortado El dulce manjar blanco ¿Esto qué es? Estas son mantecadas de harina Tengo las mantecadas de yuca Los buñuelos Las masitas de choclo El tamal de pipián La empanada de pipián Que está comiendo ahí la señorita También las obleas Que son muy típicas de acá La chicha de maíz Chicha de maíz Bien fría Aquí tenemos los deliciosos Tamales de pipián Típicos de aquí también De Popayán Y las empanadas de pipián A base de papa criolla Maní Y achote Recubiertos con Masa de maíz Añejo Entonces estas son las deliciosas Empanadas de pipián Se comen Acompañadas de ají de maní Este sujetador está aquí Desde el año de 1437 Probablemente Estos sujetadores Que era de donde Amarraban los caballos Para que no se fueran a ir De la parte donde los dejaban Otro dato Muy muy Llamativo Del sector histórico De la ciudad de Popayán Son sus faroles Resulta que los faroles Están desde que Se construyó la ciudad Anteriormente Había una persona Que se encargaba De ponerle las velas Acá A los faroles Para el alumbrado público Cuando finalmente Se hizo lo que Lo que era la electricidad Y todo Comenzaron a adecuar El cableado No por encima Sino por el andén Entonces los cables Los tenemos Por debajo Por el piso Por eso no vemos Ningún cable Que va cruzando la calle Ni nada Y vemos que funcionan Los faroles Por el alumbrado público Desde las 6 de la tarde Travelnautas Aquí atrás Tenemos la torre El reloj Y hay algo muy curioso Que todos Quisiéramos saber El por qué En ese reloj El número 4 Tiene algo diferente Resulta que cuando Mandaron a ser Los sacerdotes De la ciudad A la torre El reloj El relojero Quiso como Poderle sumar Conocida como La nariz de Popayán Bautizada así Por el poeta Guillermo Valencia Esta emblemática Torre está Ubicada en el centro Histórico de la ciudad En el Parque Caldas Al lado de la Catedral de Nuestra Señora De la Asunción Y de la Casa Arzobispal Se le llama La torre del reloj Porque se trajo Este desde Londres Sin minutero Y con una particularidad Con el número 4 Romano Ya que no es este El habitual Que conocemos Una I mayúscula Y una V mayúscula Sino que tiene Otra forma De cuatro Y mayúsculas Visitarla Es un punto imprescindible En la estadía En la Ciudad Blanca De Colombia Más falta que la cúpula De la catedral Que tenemos al lado Además Hay un mito Una historia Muy particular De esa torre Del reloj Que tenemos atrás Y es que cuentan Las leyendas Y los mitos De la ciudad Que ahí reposan Los restos De Miguel de Cervantes Saavedra Que es el gran escritor Que nos dejó La obra De Don Quijote de la Mancha Estamos caminando Sobre la calle Del Cacho Anteriormente En la ciudad De Popayán Pues no había Nomenclatura como tal No existía La calle cuarta La calle quinta No existía Y las calles Eran nombradas Entonces existe La calle de San Marcos Existe la calle De La Pamba Y por la que estamos Caminando Que es la calle Del Cacho Y esta calle Y esta calle Es conocida así Porque tiene una parte Que es Tiene línea recta Y a la final Tiene una curva Que está haciendo La forma de un ca... ¿Ustedes saben Quién es el guando? ¿Quién? El guando Es un fantasma Muy popular En el Cauca La leyenda cuenta Pues de que era Un hombre muy ábaro Que existía en la ciudad Él nunca le daba Pues nunca compartía Su fortuna Ni daba limosna A ningún ser vivo Entonces Lo que él decía Era Estaba pues dando Las donaciones Lo iban pues a llevar Y le iban a hacer Un buen entierro Pero él dijo Que a él no le importaba Que si se moría Pues que lo tiraran Por ahí en cualquier lado Sin embargo Cuando murió La gente no fue capaz De hacer esto Pero tampoco le compraron Así que un ataúd Ornamental No Lo que hicieron Fue ponerlo en una caja Y posteriormente Lo trasladaron Hasta el cementerio central Por esta calle Resulta que cuando Iban llegando al cementerio central Anteriormente había un río Y se cayó Se cayó Este señor al río Y no se volvió A encontrar el cuerpo Entonces a este A este fantasma como tal O a este mito Se le llama El guando Y por eso también Tenemos el nombre Del barrio Que queda del centro Hasta llegar al cementerio central Que se llama Pandiguando Si tú eres de los que te gusta Salir a conocer La vida nocturna De esas ciudades Que visitas Déjame decirte Que aquí en Popayán Hay mucho por hacer En la noche Puedes tomar uno De los diferentes tours Que la ciudad te ofrece Para visitar en una noche Gran variedad de bares Y discotecas Puts y clubes de baile Iniciando un nuevo día Estamos dirigiéndonos A vivir una nueva experiencia Aquí en la ciudad de Popayán Están conocida como Campesinos por un día Donde visitaremos Varias fincas agroturísticas Bueno chicos Acaba de llegar el lugar Vamos a un sitio Que se llama Llanaconas Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Ustedes? ¿Cómo le ha ido? Excelente Hemos llegado a Llanaconas Un sitio en la ciudad de Popayán Un sitio al norte de Popayán Donde vemos Una de sus iglesias Esta es conocida Como la iglesia de Llanaconas ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos en este momento Con la Secretaría de Turismo Y la Secretaría de Deporte Donde están haciendo Unas actividades Y vamos a mostrarles Los sectores Aledaños Eso es lo que estamos haciendo No solamente Lo que es el centro histórico Sino algunas de otras cositas Que encontramos Que podemos disfrutar Aquí en la ciudad de Popayán Nos han invitado Algo típico Y aquí en Llanaconas Esta es la parte urbana De lo que llamamos La ciudad de Popayán Y estamos en un evento Con la Secretaría de Turismo Y la Secretaría de Deporte Donde están tratando De intentar La Secretaría de Deporte Esos juegos típicos Que se han olvidado Y que los jóvenes no conocen Como el parqués El valero El sapo El yo-yo El sapo El tío rico Hágas de rico Vamos a probar Un desayunito Que nos tienen Que nos invitaron Aquí en este sector Un cafecito por la mañana Como nos gusta a nosotros Estas son arepitas de Arepitas de maíz Arepitas de maíz Está el ají El ají de maní El ají de maní Y estas son unas Tamalcitos diferentes Que vamos a probar De papi Tamales de pipián De pipián Pero son diferentes A los que probamos ayer Estos son de huevo Y tocino Sabe bueno Si tuvieras el sapo Allá Tienes que probar Esta es la comida típica Y es importante entender Que si tú no visitas Una ciudad Y no conoces La comida típica No estás en nada Estamos a cinco minutos De iniciar el recorrido En la vereda del hogar Donde vamos a hacer La experiencia De ser campesino Por un día Aquí iniciamos Lo que es la vida De la vereda del hogar Treinta minutos Al mirador Entonces vamos a ponerle ganas Llegamos al primer mirador Donde podemos divisar La ciudad En su expansión Como vemos Popayán No es solo El centro histórico Es una ciudad Que está creciendo Constantemente Hacia todos los lados Tanto hacia el sur Hacia el norte Hacia el este Hacia el oeste En esta ruta Te vas a encontrar Con el cementerio De Llanaconas Como lo vemos Aquí en el lado izquierdo mío El cementerio De Llanaconas Que es Uno de los cementerios Que tiene la ciudad De Popayán Desde aquí estamos viendo Otra vista Panorámica Excelente Nos comentan Que está la vía Al Huila Acuérdense que el departamento Del cauga Tiene fronteras Con varios departamentos Y seguimos subiendo Muchachos Ya casi llegamos No pierdan la esperanza Primer destino El segundo mirador Que vamos a ver Y aquí vamos a conocer Vamos a hacer el proceso Del café Vamos a mirar Como todo lo que tiene Y todas las técnicas Que se manejan Y vamos a vivir Esa experiencia Con ustedes Lo que yo amo Lo que más amo Yo el café Y Patricia Lo que más ama Es que yo no tome café Imagínense Estamos en la zona Del café Ya la cosecha La tenemos aquí Ayer hubo cosecha Así que vamos A ver a Patricia En estos momentos Le van a enseñar Cuál es el proceso Para moler café Vamos a depositar El café A la tolva Ah, mira Aquí ya sale Sale solamente De la cáscara Acá sale la cáscara Y en el otro lado Y en el otro lado Como vemos La pulpa En este momento Sale la pulpa Qué chévere Qué bien Y eso Cae acá Al tanque De fermentación Vean pues Ahí vemos a Patty Teniendo una nueva experiencia Una vez despulpado Lo dejamos Un día de fermentación Y al siguiente día Procedemos a lavarlo Una vez lavado Pasa directamente Acá al secadero Qué chévere Gracias a la oficina De turismo De Popayán Que nos invitó A conocer esta ruta De campesinos Por un día Las vivencias campesinas Donde podremos interactuar Con animales de granja Paseando por una huerta familiar Y cultivo de hermosas plantas Y flores De la cual podremos tener Una muestra Con una infusión Del lugar Las historias Que se tejen En el campo Y poder rodearnos De la paz Que la naturaleza Nos brinda Al preferir El ecoturismo Mientras que ustedes Disfrutan del delicioso Banano Yo les voy contando Dentro de aquí Sobre Lo de la finca La bomba Aquí pues Tengo a mis dos abuelos Que son agricultores Que son de aquí Pues dueños de la finca Dentro de la finca Tenemos lo que es El proceso del café Donde ya lo vieron En la parte de abajo También tenemos Lo de los cultivos De aquí Lo que es La racacha La papa colorada La cebolla La selga La zanahoria Aquí de todo Se va dando Ya un poquito Entonces también Donde yo les voy A mostrar Y también tenemos De atacar la caña La caña es así Sí, para que Ya quede ya Delgada Y así Ya pueda ingresar Entonces Así mismo Se hace con las demás Sí, ahí está bien Ay, qué cero Mira, ahí va saliendo Y ahí con fuerza Vamos metiendo la caña Si salió Listo Entonces Aquí les voy a dar De lo que salió El zumo Del jugo De la caña De lo que nos ganamos Muchachos Por trabajar Donde lo van a poder Disfrutar Con este delicioso limón Entonces Uy, se ve tan rico Mira Mira pues Si ustedes no han tomado Jugo de caña Aquí van a tomarlo Por primera vez El limón Muy bien Sí, todo Por allí Un privilegio Dulce natural Y el limón es natural Una bebida Totalmente natural No puedo dejar De recordarte Que si te está gustando Este video Dale con fuerza Ese botón de like Para que YouTube Y Facebook Se lo recomienden A todo el mundo Ah, y no te olvides De suscribirte A nuestro canal En el botón rojo Que se encuentra En la parte de abajo De este video Y como siempre te digo Hazlo ahora Que es completamente gratis Es la mejor manera De apoyarnos A seguir creando Contenido de valor Alrededor del mundo En busca de lugares Fascinantes E increíbles Donde vivirás Junto a nosotros Aventuras extremas El Parque Caldas Es uno de los sitios Más antiguos De la ciudad Construido aproximadamente En el año 1537 Como plaza de mercado El cual se ha transformado A través de los años En 1910 Se instaló el monumento Que rinde homenaje Al proceder De la independencia De Colombia El sabio Francisco José de Caldas Se sembraron los árboles Que hoy dan Sombra y frescura Y se instalaron Las bancas actuales De diseño francés A su alrededor Se encuentran La alcaldía municipal El Palacio De la Gobernación Del Cauca La Catedral Basílica Nuestra Señora De la Asunción El Palacio El Palacio El Palacio Las casas se reconstruyeron Y hoy se mantienen Como parte de la arquitectura Del sector colonial De Popayán Hoy conocido como El Centro Histórico Les tengo que contar Que cuando ustedes vengan Directamente Aquí a Popayán Y quieren ir al morro Caminando Acá atrás Ven que ahorita Les muestro Directamente Esa esquina de allá Son desde el parque Cuatro cuadras Nos han dicho A la izquierda Entonces vamos A ver si es verdad Para que conozcamos El morro Y en este trayecto Nos encontramos Algunas de las iglesias Y muchas iglesias Para mostrarles a ustedes Y aquí acabamos De llegar a una De las capillas Está lleno Cada cuadra Como les hemos dicho De capillas Por todo el sector Miren que capilla Tan linda Nos encontramos aquí Estas calles coloniales Como vemos Estamos en la iglesia De Santo Domingo Hoy Lamentablemente Está cerrada Pero que lindo Para cuando me vean En Instagram La mayoría De los templos Religiosos De Popayán Se construyeron Entre los siglos XVII y XVIII Con recursos Que provenían De las familias Acaudaladas De la ciudad Quien conservaban Una cultura religiosa Influenciada Desde Europa Influencia Que también Marcaba El poder político Y económico De la ciudad Los templos De la ciudad Ostentan Grandes valores Arquitectónicos Y artísticos Representados En los estilos Neoclásico Barroco Tardío Mudejar Y renacentista Tradicional Acompañado De tallas Pinturas Y trabajos De platería En altares Y objetos Que se han convertido En representantes Del patrimonio Arquitectónico Y cultural De la ciudad Y el país Estoy viendo Algo que me llama Mucho la atención Que me encanta Que son los brownies Creo que eso es un brownie Vamos a comernos Aquí en una heladería Rumbo al morro Unos sabrosos brownies O helado Súper rico Desde este sector De aquí Ustedes pueden mirar Allá Al fondo Con mi helado Que lo señala Está el morro No sé si alcanzan a verlo Pero bueno Para allá estamos yendo El famoso morro El morro de Tulcán No es un cerro natural Fue un monumento Para el colombino De los indígenas Que vivían en la zona Construido En forma piramidal Entre los años 500 y 1600 A.C. Y para el año 1937 Se instaló En la cima del morro Una estatua Ecuestre Del libertador Sebastián de Bralcazar La cual fue derrumbada En el pasado paro Ciudadano Del mes de abril Del año 2021 Por la comunidad Indígena De la zona Desde lo alto Del morro De Tulcán Se disfrutan Los hermosos Atardeceres De Popayán Contigo Al morro De Tulcán Se encuentra El rincón Payanés O pueblito Patojo Es una réplica En miniatura Del pueblo Con sus principales Edificios Hay algunos Restaurantes O pequeñas tiendas Con pasabocas Típicos colombianos Y artesanía locales